En el ámbito de la universidad me parece importante porque la universidad debería fomentar a que el ambiente sea un ambiente saludable para todos los estudiantes, que importa que estudiemos o como seamos. Y eso genera que nosotros ya después como egresados aportemos a la sociedad a esparcir ese ambiente saludable que desde aquí cultivamos.